Ha cambiado todo para modificar su banda derecha y buscar la espalda de Valde de manera permanente. Y por ahí ha sido un disparate el dominio del United de toda la zona. No se ha competido bien la primera parte, fundamentalmente ha tenido bastantes momentos de control. Esta es la primera vez en la que Valde deja mucho espacio a su espalda y no lo aprovecha Bruno Fernández, porque está bien Ter Stegen. Pero Valde ha ido muy arriba la presión y de verdad por ahí luego incluso cuando estaba Anthony también ha tenido muchos problemas. El Barça ha controlado bastante tiempo con un buen partido de Kessier. La sensación definitiva que tienes es que cuando bajas un poco el nivel de intensidad en Europa, no te perdona. Europa no te perdona y no te está perdonando ni en la Europa League ni en la Champions en los últimos años. Luego ha llegado esto, el penalti. Yo creo que es claro y en la imagen no ralentizada. Es absurdo pero es claro. Lo hace bien Valde, el movimiento como tú dices Carlos. Al darse la vuelta a ir hacia adentro yo creo que Bruno Fernández tiene la sensación de que se le va a presentar de cara solo ante la portería de De Gea. Por eso termina de continuar con el agarrón que le cuesta el penalti. Dicho esto, no es el penalti indiscutible por una acción clarísima. Pero evidentemente era penalti. Y ahí ha estado De Gea a puntito también de salvar el disparo de Levan. Que bueno, pues ha tenido alguna duda en la carrera. Le ha aguantado muy bien De Gea. Pero al final la pelota terminó entrando dentro de la portería. No ha sido una primera mitad de muchas oportunidades. Apenas llegadas sueltas. Porque entre otras cosas, como decíamos, la primera mente ha sido de control del FC Barcelona. De control de la pelota. Con un gran primer tiempo para mí de Busquets. Me ha gustado mucho Busquets la primera parte. Y eso que tenía muy cerquita a Sancho. Lo que ha hecho Tenag es meter a Sancho por dentro. Detrás del punto de Gravejos. Que casi no ha aparecido tampoco. Para tapar la salida de Busquets. Pero la verdad es que no lo ha conseguido. Ha ido más el Barça. Ha terminado bien. Esta es la jugada en la que puede cambiar la eliminatoria. Este error de De Gea. Si tienes unos 75 de altura tienes que tener otras muchas cosas para jugar en el central. Si no, si no es imposible. Y ha sido un... Con una capacidad para competir tremenda. Bueno, había hecho los cambios. Ya los comentábamos antes el gol de Fred. Sí, es bueno. Mucho más que el Barça. Carlos le ha costado la segunda parte. Sí, en esta segunda parte tal como se ponía el partido. Es cuando se ha echado de menos de verdad a Pedri. Sí, claro, claro. Cuando el partido se cierra. Y hay que tener un poquito de claridad a la hora de meter dentro. Pues no lo ha tenido el Barcelona. Y aquí lo mismo. Yo creo que Rafinha pretende quedarse con la pelota. No le entra en la cabeza discutirla desde el punto de vista del despejo.